...y a liberarte de las responsabilidades que tú realmente no estás considerando como serias. Te concedo la demanda, si tú eres tan amorosa, así que ayudándolos a los dos. Te concedo la demanda, eres la nueva guardiana de Fernando. He dicho, caso cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Gracias por acompañarnos, hasta el próximo día. Gracias.